Tú ya sabes que te cambio, es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio. De verdad, puse el código LAENCERRONA para ahorrar al máximo en tu tipo de cambio y accede a los beneficios de cambio para descuentos exclusivos en las mejores marcas. Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es miércoles 11 de enero de 2023 y ayer el día empezó de una forma macabra con el anuncio de que el cuerpo de un policía había sido hallado dentro de un patrullero calcinado en Juliaca. Se trataba del suboficial de la policía José Luis Sonco Quispe, de 29 años. Según el Ministerio del Interior, un grupo de desconocidos retuvieron y atacaron una patrulla de la policía que realizaba rondas de vigilancia por la urbanización Tambopata, en Juliaca. Según esta misma versión, uno de los policías heridos, el suboficial de tercera, Ronald Villasante, que conducía la patrulla siniestrada, logró comunicarse telefónicamente con sus compañeros a los que le relató el salvaje ataque, denunciando además, en ese momento, la desaparición de su compañero, el suboficial de segunda, José Luis Sonco Quispe. Según la información oficial, el patrullero fue rodeado por una turba alrededor de la medianoche. Eran dos suboficiales que patrullaban las inmediaciones del Colegio San Martín, en la urbanización Colmena en Juliaca. Villasante, que era el chofer, fue retenido y maniatado, pero logró escapar con policontusiones y heridas múltiples en la cabeza. Allí fue cuando informó a sus compañeros de lo que le había pasado a él, pero ignoraba el destino fatal de su compañero, que quedó retenido por la turba y asesinado. No está claro si fue asesinado antes o después de introducirlo al patrullero que fue incendiado. El general Jorge Luis Angulo, jefe del Comando Operativo de la Policía, indicó que se está realizando la necropsia para identificar plenamente al fallecido y también la forma y circunstancias en las que fue quemado. Según un reportero de Pachamama Radio, el cuerpo calcinado del policía fue levantado sin la presencia de un fiscal y sus peritos. Según la radio, el cuerpo fue retirado de su lugar por dos efectivos policiales que lo cargaron en hombros. El Ministerio del Interior informó de este crimen en su web de una forma, digamos, poco delicada. Durante horas, en la web del Estado, gop.p, se incluyó una foto del cadáver calcinado. La pixelearon un poco, pero la pusieron. Nosotros no la vamos a mostrar. Y de hecho, el ministerio ya la retiró ante las quejas. Mejor. El suboficial Villasante, el sobreviviente, fue trasladado desde Juliaca a bordo de un avión de la FAP hasta el grupo aéreo número 8, donde un helicóptero ya lo esperaba para evacuarlo hacia el hospital policial, lo cual está muy bien, pero contrasta con los pedidos en video de los familiares de las personas heridas en Juliaca que están pidiendo vuelos humanitarios para las personas que se encuentran en estado crítico. Aquí se ve al abuelo y a la tía de Danilo Gutiérrez, de solo 19 años, que recibió un balazo en el abdomen. Piden ayuda al Ministerio de Salud, al Ministerio de Defensa, para trasladar a su sobrino y a otros pacientes. Ayer por la mañana, Juliaca amaneció reunida frente a una fila de ataúdes para despedir a sus muertos en un velorio colectivo improvisado en sus calles. Los ataúdes fueron una donación de la Asociación de Funerarias de San Román, mientras la radio de Juliaca, la decana, reportó que en otro gesto solidario, vecinos del barrio Tupac Amaru organizaron una colecta para los familiares de los heridos y fallecidos y juntaron 3.846 soles. Se empieza a conocer la historia de las víctimas, muchas de ellas completamente circunstanciales, como Yamilet, la chica de solo 17 años. Ella era voluntaria de una asociación animalista de Juliaca y se encontraba camino a uno de los albergues donde rescataba y alimentaba animalitos cuando se topó con la represión que la mató. En otro caso, el padre de una de las víctimas, de 19 años, le contó a Pachamama Radio que su hijo trabajaba en una barraca cerca al grifo, ubicado en las inmediaciones del aeropuerto, donde se registraron los enfrentamientos. Al salir de su trabajo, fue impactado por una bala. En este video de Radio La Decana se puede observar a Marco Samillán, el interno de Medicina Humana, socorriendo a un herido en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca la tarde de lunes. Esto es muy poco antes de ser abatido por dos balazos. Mientras tanto, el periodista Max Lanza, conductor de La Decana Radio Juliaca, denunció que él y su equipo de prensa vienen recibiendo amenazas por la cobertura que están haciendo de las protestas. Mientras tanto, Pachamama Radio reportó denuncias de los deudos de los asesinados, indicando que los fiscales y peritos llegados desde Lima querían consignar la causa de los decesos como muerte por onda o por impacto. Esto ocurrió en la morgue del Hospital Regional Monge Medrano de Juliaca, como se ve en un video en el que aparentemente los deudos discuten lo que les acaba de ocurrir. El primer ministro, Alberto Taro, ayer anunció toque de queda en Puno, pero ojo, solo en Puno. No crean en los memes que ven por allí toque de queda por tres días en Puno, desde las ocho de la noche hasta las cuatro de la madrugada. Además, se declaró hoy como día de duelo nacional, lo que no parece ser suficiente. Ayer en Cusco, Huancabelica, Ayacucho, Purímac, se reactivaron las protestas, solidarizándose con la población de Puno y pidiendo la renuncia de Dinabolarte al cierre del Congreso. En Ayacucho, la movilización fue liderada por un grupo de motociclistas, mientras varios otros manifestantes arengaban Puno, Juliaca, Ayacucho está contigo. A Cusco, a la capital, llegaron delegaciones con miles de personas desde Canchis y la Convención para reforzar el paro macro-regional del sur. En Huancabelica, manifestantes quemaron un módulo del Poder Judicial en Angaraes, según reportó RPP. En Andahuaylas, luego de casi un mes, se entregaron las necropsias de cuatro de los seis jóvenes asesinados por la represión policial del 11 y 12 de diciembre. Los resultados, tres muertes por proyectiles de arma de fuego y uno aún en estudio. En esta entrevista de la periodista Alba Rivas, el padre de Wilfredo Lizarme, una víctima de 18 años, con el documento de necropsia en su mano, pide la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha llegado al Perú, pero él pide la presencia en Andahuaylas, para que se investigue y se haga justicia. Los que creían que todo era Puno se equivocan. No confundan violencia y represión con movilización. No es solo Puno, insisto. Según el reporte diario de la Defensoría, ayer se registraron movilizaciones, paralizaciones o bloqueos en 33 provincias y hay 55 vías bloqueadas a nivel nacional. Esto está muy lejos de terminar. Ya volvemos con los titulares de hoy, aquí en La Encerrona. Ahora que ya estamos en fiestas, queremos recordarte que la mejor forma de apoyar a La Encerrona es a través de Patreon. Con una suscripción no solo aseguras la continuidad de nuestro proyecto, sino que puedes conseguir una serie de beneficios, desde sorteos hasta contenido exclusivo y personalizado. Solo tienes que entrar a patreon.com slash okram y listo. Cada una de sus suscripciones nos ayuda. Inténtenlo. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es miércoles 11 de enero de 2023 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y ayer en el Congreso, tanto la izquierda como la derecha se esforzaron en darle la razón a los manifestantes que piden que se vayan todos. Como era de esperar, el Congreso le dio la confianza al gabinete encabezado por Alberto Tarola, pero lo que pocos esperaban era un consenso casi total de los bloques de derecha y también de ciertos feudos. Fueron 73 votos a favor. ¿Quiénes votaron a favor? Este es un cuadro de Wilber Huacasi. Los fujimoristas de Fuerza Popular en bloque. Renovación medieval en bloque. El acuñismo APP en bloque. Todo avanza país. Todo acción popular. Todos somos Perú. Bancadas todas que a partir de hoy dejan de ser oficialmente oposición y se convierten en gobernistas, en el nuevo oficialismo del gobierno de Dina Boloarte. Abiertamente también votaron a favor independientes como Carlos Anderson o Eduard Málaga. Para variar, la sesión se inició con escándalo. Las bancadas de izquierda se acercaron a Otárola muy agresivamente con carteles que decían asesino y él se tuvo que retirar. Ya cuando las cosas se calmaron, regresó y en su presentación, Otárola tuvo varios momentos notables de insensibilidad. Aclaró que el duelo nacional de hoy no sería solo por las cuatro decenas de víctimas civiles, sino también por los policías heridos. Y luego se puso a corear así esa frase tan manoseada, esa frase hecha de honor y gloria, mientras las flamantes bancadas oficialistas se ponían a aplaudir. Honor y gloria a nuestras fuerzas del orden, que cuida nuestras vidas, que cuida nuestra integridad. Honor y gloria a Perú. También dijo, venimos fortalecidos por la firmeza de las instituciones constitucionales autónomas y en especial del Congreso de la República, para defender la democracia a cualquier precio. Yo creo que ya después de lo de ayer se confirma esta frase del politólogo Juan de la Puente. Para él, este gobierno no es un gobierno cívico militar, sino un gobierno cívico congresal. Además, Otárola anunció que iba a retornar el curso de educación cívica para que los niños conozcan la Constitución. También dijo que se ha conformado un programa de apoyo a las familias de los DEVOS y que van a nombrar una comitiva de alto nivel para el diálogo en el sur. Pero casi al mismo tiempo, el viceministro de Gobernanza Territorial, José Muro Ventura, retornaba a Lima para reportar que no había sido posible iniciar el diálogo con los dirigentes de la movilización. Después de una masacre como la del lunes, difícil que te acepten conversar. El debate previo en el Congreso fue el típico show al que este Congreso nos tiene acostumbrados. Patricia Juárez pidió la expulsión del embajador boliviano. Ernesto Bustamante casi casi pedía iniciar un conflicto militar con Bolivia. Militarizar la frontera con Bolivia, hacer ejercicios militares, vuelos de reconocimiento. Y de paso repitió un meme que ha sido muy difundido y del cual no existe hasta ahora ningún tipo de corroboración oficial. Un meme que afirma que cientos de combis con placas bolivianas han ingresado al Perú. Pero insisto que este meme consiste en una foto de combis que podría ser cualquier cosa. Y solo con esa foto deducen que son cientos de combis bolivianas ingresando al Perú. Bueno, esta aprobación del Gabinete de Otaro, la tan abrumadora, pues parece que no hará más que indignar a los manifestantes, sobre todo si recordamos que hace menos de un año los congresistas hoy oficialistas, Eduard Málaga, Carlos Anderson, Ernesto Bustamante, hicieron un banderazo por Ucrania, muy dolidos por las víctimas ucranianas, pero parece que ellos sienten a Kiev más cerca que Juliaca. De hecho, el ex candidato a la alcaldía por el partido morado, Guillermo Flores Borda, tuiteó ayer que, como partido, los morados tendrían que pedir perdón al país por haber llevado a Eduard Málaga al Congreso. Recordemos que Málaga inició su carrera política siendo activo en redes contra Merino. Es más, de hecho, el propio Alberto Tarola hace dos años condenaba el asesinato de Inti y Brian con palabras que perfectamente podrían aplicarse a él. La policía en estos momentos está fuera de control. No tenemos ministro que responda políticamente ni oriente el operativo. Se está produciendo represión pura y dura contra la legítima protesta ciudadana. ¿Quién se hace cargo? El Lotarola del pasado le habla a Lotarola del presente. Pero las izquierdas, hoy convertidas en oposición, también pusieron su cuota de infamia al blindar al congresista violador Freddy Díaz. Se necesitaban 66 votos para desaforarlo y solo se consiguieron 60. ¿Quiénes lo salvaron? Con sus abstenciones, ocho congresistas de Perú Libre, seis ex congresistas de Perú Libre, hoy bloque magisterial, además de Guido Bellido, hoy en Perú Bicentenario, la breve ex ministra de la mujer, Heidi Juárez, el ex primer ministro de Castillo, Héctor Valer, que es otro acusado por agresión, el fujimurista Luis Cordero, también acusado de violencia contra su pareja, el niño Darwin Espinosa de Acción Popular, en fin. Al final, ojo con esto, solo votaron 83 congresistas, 83 de 130. Varios simplemente desaparecieron, como Alejandro Muñante, Norma Yarrow, Rosángela Barbarán, Marta Moyano, José Williams, todos ellos y más con su ausencia, también salvaron a un congresista acusado de violar a una de sus trabajadoras en las instalaciones del Congreso. La víctima de Freddy Díaz le dijo a Canal N que se estaban burlando de ella y de muchas mujeres que se atreven a denunciar. Ella sabe que del Congreso no puede esperar nada, así que va a perseguirlo en el sistema judicial. Y hay más del Congreso, porque ellos están en un plan de venganza abierta. Ya hace unos días habían aprobado denunciar a Martín Vizcarra y las ex ministras de Economía, María Antonieta Alba, y de Salud, Elizabeth Inostrosa, por la compra de pruebas rápidas al inicio de la pandemia. Pero al inicio de la pandemia, la OMS misma te decía que uses lo que hubiera. Si no había pruebas moleculares, pues comprabas rápidas. Eso al inicio de la pandemia, después ya no. Bueno, igual los han denunciado Elizabeth Inostrosa, que fue ministra de Salud un mes, creo. En fin, ayer José Cueto, de Renovación Popular, además presentó otra denuncia constitucional contra Francisco Sagasti y los ex ministros del Interior Rubén Vargas y José Élice por haber dispuesto el pase al retiro de 18 generales de la policía después de las protestas de noviembre del 2020. O sea, por tomar acciones contra los policías responsables de los muertos y heridos de Manuel Merino. Plan de venganza total del Congreso. También han acusado a Mirta Vásquez por las muertes en las protestas contra el gobierno de Castillo en marzo del año pasado, cuando ella ya no era ministra, no era parte del gobierno. ¿Por qué? Porque supuestamente, según la denuncia, no cumplió una promesa y entonces eso ocasionó el paro de transportistas y la muerte. Oficialmente, el Congreso ha declarado abierta la temporada de cacería contra todos los objetos de sus odios. Prepárense. Y a la última con esta nos vamos. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, anunció la apertura de la investigación preliminar contra Dina Boluarte y varios ministros y exministros que ella tiene del actual gobierno por todas las muertes del estallido social. Pero ¿saben cuál es el truco? Que la acusan, entre otras, por genocidio. Algo que claramente no se ha cometido, ¿no? Esto no es Camboya, Ruanda, ¿no? Digamos que parecen haber incluido ese delito de genocidio para dejársela fácil a los abogados del gobierno. Estos fueron los titulares de hoy y ya volvemos con un poco de escape de la realidad aquí en La Encerrona con Marcos Cifantes. Aprende lo que nunca pudieron enseñarte Cómo convivir en un mundo de noticias falsas Fake o no fake Un curso para reconocer y actuar ante la desinformación Junto a nuestros especialistas en educación lograrás separar los memes de la verdad Son solo cinco módulos Inscripciones en clasepopular.com Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero Hoy es miércoles cultural Regresan nuestros cherries de emprendimientos, espectáculos, arte, cultura, entretenimiento para toda la familia por SEACA Siempre les digo, este es un espacio capitalista Para emprendimientos, para estimular la industria Los profesionales que viven de su arte Ya sabes que si quieres salir en esta sección Escríbele a Claudia Guevara Al inbox del Facebook de La Encerrona Y también ya sabes que privilegiamos a los que ofrecen descuentos Para el público de La Encerrona Hola amigos de La Encerrona Soy Raúl Castañeto Soy actor, conductor de televisión, improvisador teatral Y les cuento que estaré dictando el taller de creatividad para todos Un taller donde podrás reencontrarte con el juego Para ser más creativo y mejorar tus habilidades de comunicación La impro es una herramienta teatral Que nos ayuda a soltarnos A volvernos más espontáneos Y a desarrollar confianza frente al público No requiere este taller Experiencia previa Va desde el 16 de enero 8 semanas Los lunes de 7 a 10 de la noche En Miraflores Si dices que vienes de parte La Encerrona 30% de descuento Más información en mi perfil de Instagram Raúl Rayabajo Castagneto O al correo Preguntas.lamaquina.gmail.com Muchas gracias Hola Claudia Butaca C inicia el 2023 Con el taller virtual de exploración teatral Dictado por el actor Urias Santillán Que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, Argentina En el taller podrás acercarte a la actuación Desde el conocimiento propio Y encontrar el teatro Desde la filosofía Para cuestionar nuestra forma de vivir Para conectar con lo humano Para conectar con nuestro cuerpo Nuestra carne Y por ende con nuestros sentimientos Las clases se inician El miércoles 25 de enero De 8 a 9 y media A través de Zoom Con una duración de 4 semanas Si vienen de parte de La Encerrona 30% de descuento Con el código La Encerrona Para más información e inscripciones Estamos en el 991-262-170 O en la cuenta oficial de la productora ButacaC.prod Hola Marco Una vez más te saludamos Desde el Espacio Cultural Cordillera Para contarles que estamos nuevamente Lanzando el taller de dibujo De manga y anime Para los más pequeños de la casa Está dirigido a niños y niñas De 8 a 14 años Y lo dicta la artista Wendy Castro Quien utiliza técnicas muy didácticas A partir de símbolos geométricos Las clases van de 4 y media de la tarde A 6 en modalidad virtual Para llegar a todo el Perú Para los Encerroners 15% de descuento Para más información Estamos en Instagram o Facebook Como Espacio Cultural Cordillera Amigos del Encerrona Les cuento que Lazarita Regresa este 2023 A la noche de Barranco Nos presentamos este sábado 14 a las 10 de la noche Lazarita es una de las bandas Más poderosas del folclor Contemporáneo transandino Con 24 años de experiencia Produjo grandes canciones Como Más Poder Mamacha Simona Guachimán Rompiendo los moldes del rock peruano Con sonoridad folclórica tradicional Este año propone una fusión De la música autóctona Con otros géneros Y con amigos invitados Aprovechando la diversidad del folclor No te pierdas esta noche Donde tocaremos nuestras mejores canciones Con grandes invitados Como Laurita Pacheco M Artistas Chipios Del Cantagallo Y la gran danzante femenina De tijeras Quillari De Andamarca Las entradas Están a 60 soles Pero para los Encerroners 50 soles Hasta el 13 de enero Escríbenos al WhatsApp 941-395-667 Para comprar las entradas Y estamos en redes Como Lazarita Nos vemos con todo el poder No hay tiempo para más Ya saben que gracias a ustedes La Encerrona es libre Y gratis Chápenla nomás de YouTube Instagram, Facebook, TikTok, Spotify O donde sea que escuchen sus podcasts Y rótenla con su familia Y con sus amigos Porque la información No sirve de nada Si solo la conoces tú La tienen que conocer todos Y hoy es miércoles de streaming Y ayer fueron los Globos de Oro Los premios que suelen ser Una buena predicción del Oscar Y este año La categoría de mejor película extranjera Estaba particularmente peleada Con verdaderos fenómenos Como ese delirio indio Que es RRR O la alemana Sin novedad en el frente O la desgarradora belga Close Todas excelentes películas Pero al final triunfó Argentina 1985 Otra película protagonizada Por Ricardo Darín Que triunfa internacionalmente Y que cuenta un episodio De la lucha Contra la dictadura militar Instalada en Argentina No les voy a decir más Para que la busquen En Amazon Prime Y sí Si se la perdieron En el cine Argentina 1985 Está ahora mismo En Prime Para que todos La puedan ver Una película Que en las circunstancias Actuales de nuestro país Pues resulta Más que nunca Visión obligada Eso es todo por hoy Soy Marcos 50 Y esto fue La Encerrón El único noticiero Que te mando un abrazo Chao Hasta mañana